Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Facundo Fagioli, yo soy licenciado en filosofía y facilitador en constelaciones familiares. Este vídeo, este breve vídeo, es para comentar un aspecto muy importante de este abordaje y que tiene como fundamento uno de los vínculos más estructurales de las relaciones humanas en general, de las relaciones afectivas, que tiene que ver con el movimiento que muchas veces algunos hijos tienen respecto de su madre en un intento, en un impulso de salvarla de su historia, de salvarla de su sufrimiento, de salvarla de su dolor y que se sustenta en este aspecto primario del vínculo que estructura la relación, ya que como hijos el amor incondicional que se gesta sobre sobre todo en los inicios del vínculo, en la gran dependencia que tenemos para sobrevivir de nuestra madre desde lo estrictamente biológico, si nos aloja en su vientre, si nos va a amamantar como a niveles afectivos en la crianza y en los primeros años de desarrollo de nuestra psiquis. Esa profundidad vincular, esa intimidad afectiva hace que muchas veces los hijos, incluso ya desde las edades muy tempranas, adopten una postura activa, a veces más consciente, otras veces completamente inconsciente, frente al sufrimiento, el dolor o los padecimientos de la madre. Esto si bien tiene su sustento en un amor muy profundo y tiene también como impulso a través de ese amor una necesidad genuina de poder favorecer el bienestar de esa persona, muchas veces implica un profundo desorden a nivel de la relación, ya que el hijo o la hija que intenta salvar a su madre de su dolor, ya sea por experiencias de su pasado, pérdidas, abandonos, situaciones en la propia infancia de la madre o situaciones que tengan que ver con la enfermedad o con su vida presente que pueda ser de mucha dificultad. Cuando el hijo se adjudica, cuando una hija se adjudica ese rol, pierde su lugar de hijo, en el sentido de tomar una responsabilidad que lo excede en su propio rol. Y el gran problema de esto, que el motor de ese desorden es el amor, el motor de esa desorganización, de ese gran desequilibrio que se genera, es un amor muy profundo, con lo cual resulta muy difícil revertir ese proceso y poder aprender a ubicarnos en otro lugar que nos permita seguir manifestando ese amor hacia esa persona, hacia nuestra madre, pero que al mismo tiempo no tenga las consecuencias que implica adjudicarse ese lugar y esa responsabilidad. Este aspecto es muy importante porque muchas veces se puede malinterpretar con la idea de que entonces un hijo o una hija se vuelve individualista o egoísta frente a un padecimiento, un dolor de la madre, y en realidad lo que quiere señalar es que el rol del hijo o el rol de una hija tiene sus límites, como el rol de la pareja tiene sus límites, como incluso el rol de madre, el rol de padre tiene sus límites. Ningún rol, por más amor que haya en ese vínculo, nos puede ir más allá del lugar que corresponde en esa relación, porque además en esos conflictos, en ese sufrimiento, en eso que muchas veces los hijos quieren salvar a la persona que están ayudando, especialmente a la madre, muchas veces en el trasfondo de ese dolor hay un amor también muy profundo. Si mi madre perdió a su padre cuando era pequeña, si mi madre fue abandonada por su madre cuando era pequeña, ese dolor, ese sufrimiento de la cual muchas veces el hijo quiere tener una postura activa para aliviar y para salvar, justamente tiene el peso específico que tiene, porque tiene como trasfondo una profunda necesidad y un profundo amor de esa persona esa pérdida. Y ningún hijo tiene el poder para ir en contra de eso, ningún hijo tiene la fuerza ni le corresponde poder disolver eso, porque además los hijos llegan mucho antes de que eso suceda, llegan cuando eso ya está estructurado en esa persona. Por eso, inevitablemente, esta necesidad ciega de salvar a la madre está vinculada con un anhelo infantil, con una dimensión en nuestra vida donde los niños, las niñas, se sienten en un lugar de omnipotencia propia de esa incondicionalidad y de ese amor tan genuino que tienen, pero que no reconoce el lugar, que no reconoce los límites, que sólo un adulto puede reconocer. De esa manera, ese amor ciego que está conectado con ese anhelo se puede volver muy peligroso para la persona que está intentando salvar al otro, salvar a la madre en este caso, de algo que lo constituye, que lo excede y esto puede incluso trasladarse a lo largo de toda la vida de esa persona, en su relación con su madre y en las relaciones afectivas que esta persona tenga a lo largo de su vida, adjudicándose muchas veces esta responsabilidad de alivianar al otro con su dolor, de alivianar al otro en su sufrimiento. Con esto, no estamos diciendo de que una persona, por lo tanto, no se tenga que ocupar del otro. Al contrario, si yo reconozco mi rol, mi lugar, mi forma de ayudar, mi forma de acompañar al otro va a ser mucho más útil, porque va a ser sustentado en algo mucho más real, que es ¿qué hace un hijo con una madre con mucho dolor? ¿Qué es lo que realmente puede hacer? ¿De qué manera puede acompañar? De esa forma, el impulso de ayuda es muchísimo más acotado, muchísimo más humilde, pero al mismo tiempo más efectivo. Y en ese reconocimiento de los límites también, sobre todo quizá, los hijos dejan de ponerse en riesgo. Y de esa manera, también, tomar la propia responsabilidad con la vida, con la propia vida. Porque muchas veces, en ese anhelo de salvar a la madre, quien se inmola como hijo, arrastra a sus propios hijos en ese impulso. Quien está todavía mirando el dolor de su madre, no puede estar del todo disponible para la necesidad de sus hijos, de su pareja, de su propia vida. Con lo cual, el efecto que tiene en la vida de una persona mantenerse en este rol de salvataje, no solamente repercute en este vínculo con la madre, sino con el resto de los afectos. Como seres humanos, como seres biológicos, como seres sociales, tenemos una energía limitada. Y por lo tanto, si estamos invirtiendo mucha de esa energía en ese movimiento, que nunca llega a su fin, por las razones que antes comenté, repercutirá en el resto de las relaciones, en el resto de los afectos. De esta manera, salvar a la madre forma parte de uno de los movimientos que más vemos en este trabajo, ya que es muy común que todos los hijos se encuentren en una posición de desorden frente al dolor de un vínculo tan importante. Si te interesa recibir más de esta información, podés suscribirte en el canal de YouTube, donde subimos este contenido, seguirme en Instagram, donde también están este tipo de videos, y podés comentar y dejar tus observaciones sobre esto que acabo de compartir. Muchas gracias.